Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy sábado, sábado de este, me apetecía algo diferente, ¿vale? Tengo por ahí unos gameplays grabados, editados y subidos para publicar Pero dicho, digo, no me apetece, me apetece que voy a hacer esto, ¿vale? ¿Qué me diréis? Caramelo, ¿qué debes hacer esto? Literalmente es adivinar cosas, en este caso vamos a hacer tanto lo de adivinar operadores Adivinar el operador y adivinar el arma basada en sus estadísticas Tengo que decir que nunca lo he hecho en ninguno de los dos Es la primera vez que utilizo esta, uso esta página Se llama Rainbow Siege Dell, vamos a decirlo así De hecho, mira, quito por aquí esto, veis ahí el logotipo Y vamos a darle, creo que a este, que es más fácil, ¿vale? Está en inglés, pero creo que debería ser fácil Me dice, escribe el nombre de un operador Vale, no sé muy bien qué es lo que hay que hacer, pero bueno ¿Qué hay que hacer exactamente? Ah, vale, que hay que elegir esto, vale, modo diario, vale Escribe, mute Ah, vale, vale, yo pongo un operador y me dice todo Si está correcto me lo pone en verde Bueno, lo pone aquí, si está correcto me lo pone en verde Si es en naranja es parcialmente Y el rojo incorrecto, vale Es masculino, es defensor No es de Inglaterra, pero sí que es de Reino Unido ¿Vale? Que por eso dice en este caso esto No es de Inglaterra, es de Reino Unido Vamos a poner a Clash porque es defensora y también es de Reino Unido Pues... Ah, perdón, claro, no, hemos dicho que es hombre Se me olvidaba, la verdad, perdón, señora, señora Vale, ponemos Smoke entonces Y también está en defensa Vale, pues... Uf, vale, mira Bueno, además aquí te dice hasta el tema del año incluso Vale, vale, vale Gente, una pequeña pausa Me gustaría que estuvierais comentando, obviamente en los comentarios Cuántos vais acertando, ¿vale? Si lo hacéis mejor que yo, pues oye, comentadlo Caramelo, he acertado tantas Lo he adivinado al segundo intento, al tercero ¿Vale? Amigos, así que sí Y por cierto, gente, al final he dejado un arma para que la adivinéis vosotros A ver si sabéis cuál es Yo no tenía ni idea, la verdad Vale, Squaz Vale, es verdad, no está tampoco en... Ni Neyhaiven, ni Wolga, ni Viper Strike Pues, defensa Todos son de Inglaterra Claro, la verdad, ¿no? Defensores Uf, ya no sé Ya no sé cuál Vale, ahora mismo estoy totalmente Out Voy a hacer una cosa, gente Ahora sí Me voy a poner este listado Porque claro, no tengo ni idea Si no, cuántos operadores hay Cuáles son los que podría tal Vale, es hombre Defensor Y es de... Es Vanilla Es decir, que vino con el juego como tal Guau, pues... Pues igual soy gilipollas, ¿no? Es decir, tiene que ser de cualquiera de estos de aquí De cualquiera de estos Y, a ver, yo entiendo que tiene que ser de Reino Unido, ¿no? Por lo dicho, por lo de naranja Vale Vamos a intentar hacerlo cuantos menos errores posible Mejor, la verdad Vale, Castle puede ser Es que estos son franceses, rusos Pues no me engañaron Pensaba que eran estos dos Si no son estos dos Y son de 2015 Me he cagado vivo Entonces, vamos a poner el Castle No, ¿ves? No Vale Ah, mira, aquí me dice Claro, aquí me dice que no es del SAS Y aquí, obviamente, claro Aquí me lo ponen rojo Porque sí que es de Reino Unido Pero no son de Inglaterra Y es Defensor de 2015 Tío, gente Soy retrasado posiblemente, ¿eh? También decir una cosa Ayer salí para la noche No me apetecía un vídeo de chill Un vídeo así más tranquilito No de mucho pensar Y justamente, pues, no sabía en qué me metía La verdad Pero me gusta, me gusta Vale, 2015 He dicho mute He dicho smoke No son del SAS Inglaterra y vino Esto está bien Igual soy gilipollas, lo prometo A ver Vino en el inicio del juego Pero en el inicio del juego Literalmente son estos de aquí ¿Qué no hay más? Voy a poner... No sé Voy a poner Bandit Pero no lo creo No entiendo entonces lo de lo amarillo La verdad Dice parcialmente... Bueno Dice que no es ese país Bueno, pero sí que está en el continente correcto Ya bueno Sí, europeo es Vale, pues entonces aquí la he liado Vale, entonces ahorita puede ser cualquier otro Eh... Capkan Vamos a ponerlo Vale Vale, no es Capkan Si no es Capkan Es el otro Tachanka Vale, fallo mí entonces, gente Vale, era este Era este Vale, vale, vale He hecho siete intentos Pues nada, entonces me he confundido La verdad Claro Eso me pasa por no leer bien esto Vale Puedo hacer otro Vamos a ponerle aquí A ver qué cojones es esto Vale Es que vemos el nombre de un operador Vamos a poner a Ash, por ejemplo Y aquí dice que ni es mujer Ni es atacante O sea, es un hombre Es defensor No es del FBI Vale Eh... Es defensor, hemos dicho Vale Hombre Un hombre Ah, mira, hay muchísimos No es del FBI Red Hammer Tampoco es Vamos a poner, por ejemplo Guamai, por ejemplo Vale, Guamai tiene que es justamente hombre Que es defensor No es de Nighthaven Gua, es que tendría que serme también A qué organización pertenece Me he cagado Digo, madre mía Me faltaba ya Hay que sacar su master Para hacer esto, la verdad Vamos a poner a... Gojo Es que tampoco Claro, es que no me sé A qué pertenece cada uno de ellos La verdad Exactamente igual De hecho, no estamos más cerca Con el otro Vamos a poner maestro A ver si me ponen como maestro Ah, pues era maestro Qué bueno soy, ¿no? ¡Buuu! Vale Vamos a hacer uno más de esto Reiniciamos Vamos a poner, por ejemplo Montaña, por ejemplo Vale, es hombre Pero es defensor Defensor Un maestro, de nuevo No creo que sea este Vale Sí que está en Viper Strike Es que no me sé los operadores Por su squad, la verdad No es de Italia Es que en esto ni lo miro, eh La verdad Ni lo miro Paso de ponerme ahí a leer Y decir Vale, ¿qué operadores? Vale Es... Es... Hombre, defensor Y de Viper Strike Que si me lo supiera Vale Y es más del 2000 O sea, años de salida 2015 Vamos a poner a... Seguramente es a Lesio No sé por qué Ah, pues mis cojones en vinagre Vale Ah, que no sé quién es de Viper Strike La verdad, chico También tengo que sacar Otro papelito Otra chuleta Para saber que este es de... De aquí o del otro No lo sé, amigo No lo sé Hombre, defensor Vale, es de Hong Kong O sea, vale Pues entonces se pasa el eco ¿Eco es así? Pues, o sea Ah, pues era eco Sí Literalmente lo he terminado por Esto Por Hong Kong Digo, vale Un defensor que sea asiático y tal Pues lo tenemos a mis máquinas Vale Venga, vamos a hacer un último Joder, me hizo un gancho La verdad R6 DLS Se llama esto, ¿vale, gente? Voy a poner Caveira Vale Absolutamente ninguno Es un hombre Y es en ataque Voy a poner a... Maverick A ver qué tal va Vale, hemos atacado O sea, hemos encontrado eso Anterior al 2018 Hombre Atacante Segundito Vale Hombre Atacante Vale Si me ha puesto USA En rojo Es porque no es ni siquiera De ese continente Me imagino, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo A montaje Vale Vale O sea, es europeo Vale Porque me pone naranja Vale Y es de 2015 Es de los primeros Vale Es de 2015 Pues entonces va a ser O Glass A manera Glass Vale Exactamente igual No es de Rusia Vale Habíamos alivinado las cuadras No Vale No es ruso Montaje Ya lo dijimos Estos Estos pueden ser La verdad Vale Es Frontline Bridge Vale Pasa entonces Sledge Sledge Exactamente igual No Me cagaba vivo Es que Cermet No puede ser, gente Porque Cermet Es americano Y es Está en Europa Por cojones Ahí pone a Fuce Pero no debería ser Fuce Imagina Porque no hemos acertado ¿Ves? Uzbekistán Hombre Atacante 2015 Las escuadras Ni las voy a mirar La verdad No tengo ni idea De las escuadras Hay alguno que sí Pero muy pocos Si es de 2015 Tiene que ser esto de aquí Un Bleach puede ser Si era un Bleach Eso es gilipollas Claro Si en cuanto he visto Esto era Bleach Madre de señor Que retrasa que soy Vale gente Tú resolviste tres Pues mira Me gusta ese modo Más en este caso El de las Weapons O sea el de las armas Madre mía Pero esto es imposible ¿No? A ver O sea Un arma Que tiene 28 de daño 32 balas Vale Creo que va a ser la MPX Eh 1970 No Tiene demasiado 32 balas Vale 32 balas 28 daño O sea A ver Es que por esta cadencia Tiene que ser Si o si Una SMG O sea Me ferro un Su fusil Tiene demasiada cadencia Demasiada Tiene muy poquito daño A ver La SMG la descargo O sea La descargo Perdón por el cargador Las SMG creo que tienen 16 balas Si no recuerdo mal ¿No? Creo que sí Eh 28 Es que ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántas balas tiene la P90? Que creo que tiene Muchas más ¿No? Creo que tiene bastantes más Vale ¿Ves? Tiene 50 balas Claro Vale Es más rápido Tiene que ser entonces una SMG Pero ¿Hay SMG con tanto cargado? Hostia Pues se me queda aquí Pillaísimo La verdad O sea Esto es complicado Que te cagas Tío De hecho gente Si queréis que traiga más De esto Al más una vez A la semana Una vez que hay X tiempo Yo por mí Perfecto La verdad Me gusta La verdad Me gusta Pues solamente está guay Está chulo 28 de daño Tiene que ser un subfusil Por cojones Pero es que no sé Que cojones O sea Voy a poner aquí SMG Y además Esta Claro Pero falla esto O sea Tiene la misma cadencia De un SMG Pero tiene más balas Puede ser La PW No Hostia Pues este es complicado Ah Lo pone por aquí Gente Este No Una CZ No Como va a ser una CZ Con 32 balas Tío Joder Me tendría que ir a ver Las armas Y todo que hay Que en realidad Una CZ No creo que sea Gente Que arma creéis Que arma creéis Que es este de aquí Al que intentamos averiguarlo Yo lo que pasa es que No tengo ni idea Vale Lo he dicho Es un arma Con 28 de daño 50 de movilidad Aunque eso da bastante igual Creo que absolutamente Todos tienen todo O sea Todos tienen la misma Y nunca se ha utilizado En 9 años de R6 Tiene 1.270 Decadencia Y 32 balas Por cargador Yo ahora mismo Justamente en blanco Pero bueno Si habéis llegado hasta aquí Por supuesto Comentad abajo Cual creéis que es este Y por supuesto Si habéis ido adivinando Vosotros antes que yo Los operadores que eran y tal También decidlo Vale Un placer La próxima Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo La próxima